¡Ya llegaron tus amigos! ¡Maromero ya llegó! ¡Hola! ¡Bienvenidos al taller de Maromero! Aquí creamos la magia para jugar y cantar. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Y vamos a bailar el periquito con Maromero! Periquito, periquito se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Periquito, periquito se parece a su papá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás ¡Pulgares afuera! ¡Codos al centro! Periquito, periquito se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Periquito, periquito se parece a su papá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás ¡Pulgares afuera! ¡Pulgares afuera! ¡Pulgares afuera! ¡Codos al centro! ¡Piernas juntas! ¡Rodillas flexionadas! Periquito, periquito, periquito se parece a su mamá Por delante y por detrás ¡Pulgares afuera! ¡Codos al centro! ¡Pulgares afuera! ¡Codos al centro! ¡Piernas juntas! ¡Rodillas flexionadas! ¡Colita pa' el cielo! ¡Y la nuca torcida! Periquito, periquito, periquito se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Periquito, periquito se parece a su papá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás ¡Pulgares afuera! ¡Codos al centro! ¡Piernas juntas! ¡Rodillas flexionadas! ¡Colita pa' el cielo! ¡Nunca torcida! ¡Un ojo cerrado! ¡Y la lengua afuera! Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal Podés descargar o escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales Y buscarnos, como yo soy Maromero, en Facebook, Instagram y TikTok ¡Adiós! ¡Nos vemos!